Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema vamos a hablar directamente de los motores de Stirling porque ha habido muchas preguntas y hay muchas dudas en algunos que quieren fabricarlos yo ahora les voy a explicar básicamente, siempre lo hago básicamente con poca teoría porque acá está el ciclo de Carnot y una serie de teorías de los motores térmicos donde habla mucho del calor aportado, que en realidad la energía está en el calor este es un motor de combustión externa, ¿por qué? porque no se produce dentro del cilindro como un motor convencional donde consume el combustible y se enciende dentro del cilindro la expansión del gas produce el funcionamiento en los motores ciclo-oto este caso es un ciclo especial donde el funcionamiento se produce simplemente porque hay una diferencia de temperatura entre la temperatura que se le aporta y la temperatura que cede al ambiente en este caso yo acá tengo el delta T el delta T es la diferencia de temperatura el gradiente de temperatura, la diferencia que hay entre la temperatura que yo le aplico al sistema y la temperatura final que se enfría en una palabra, el gas se tiene que calentar y enfriar con algunas condiciones eso hace que el motor de Stirling funcione en este caso, como le dije, es de ciclo cerrado y con combustión externa el calor se aplica y el funcionamiento se produce lo mismo siempre y cuando hay una parte fría y una parte caliente en los motores de combustión que conocemos nosotros, donde el ciclo-oto al tener escape, el calor se va por el escape entonces vuelve a tomar aire frío y hay mucha diferencia de temperatura entre el ingreso de la explosión, que es donde se produce altas temperaturas y la salida del escape y después vuelve a tomar aire fresco de nuevo entonces la diferencia es mucho y el rendimiento también es mucho en este caso, el motor de Stirling usa el mismo volumen interno no hay variación de volumen, sola de presión en un sistema de coordenadas, acá aparece la presión y el volumen el ciclo es este es muy parecido al ciclo de Carnot, donde explica justamente eso en este punto la presión sube, porque es comprimida por el pistón y se le aporta calor, el gas, que en este caso es aire a veces se le pone a los motores de Stirling otro tipo de gas que también se le puede inyectar gas se produce la expansión, después se enfría y nuevamente la compresión, nuevamente absorbe el calor este ciclo, el ciclo de funcionamiento se hace en una forma isotérmica o sea que se enfría y se calienta el mismo aire que tiene adentro del ciclo del motor hay distintos motores de Stirling pero básicamente les voy a explicar este motor este motor, si ustedes lo ven tiene dos bielas y dos pistones en realidad este pistón se llama desplazador porque no está justo con respecto al cilindro tiene fugas entre el cilindro y el pistón se llama desplazador y este sí es el pistón de compresión lo voy a mostrar en la pizarra a ver si lo puedo explicar bien porque esto es fundamental para el funcionamiento vamos a ir a la pizarra y después volvemos al motor este es el desplazador es un cilindro con un pistón en el interior que en realidad deja fugar por esta zona cuando el pistón baja el aire que está acá se desplaza por la orilla y se va al otro pistón que es el pistón de compresión de compresión volvamos a otra al principio primero se calienta el pistón desplazador calienta el aire que está en esta zona cuando el pistón baja que como es un pistón que tiene holgura acá lo que hace es desplazar el aire caliente hacia arriba en el momento que lo desplaza que es este momento aparece la compresión de este sí que es un pistón sellado hermético que comprime entonces el gas que absorbió calor después lo comprimimos que estaríamos en esta parte produce la expansión en un determinado momento se pierde el calor y vuelve a hacer el mismo ciclo se me ha confundido un poco no sé si yo creo que está medio complejo voy a volver a explicar este cilindro es desplazador este cilindro tiene un sello que es como cualquier pistón hermético y todo el volumen es el mismo se llama volumen constante porque es el mismo volumen acá no hay variación de volumen lo que hay es una compresión en un momento determinado me dijeron cuál es el punto en un motor clásico el punto es el punto muerto superior del pistón que se produce la chispa o el encendido en este caso no tiene punto directamente el punto es a 90 grados un pistón del otro en este caso donde se usa pistón con dos pistones se pone en este punto y están a 90 grados desplazados los cilindros que es lo mismo que poner dos bielas a 90 grados ahora vamos a esta en este caso tengo el pistón de compresión está en este punto y el pistón del desplazador está a 90 grados si lo ves ese sería el punto este está a 90 grados con respecto al pistón de compresión se me salió la biela eso hace que en un determinado momento el calor que hay en el pistón desplazador pasa por este sistema es comprimido por el segundo pistón porque este no se mueve hay un momento donde los dos comprimen este se queda quieto y este comprime en este momento se comprime el gas en esta zona y ahí es donde aporta el trabajo cuando el pistón se desplaza hacia atrás que hace el trabajo se enfría y vuelve a hacer el mismo ciclo vuelve a tomar calor se enfría por una simple diferencia de expansión cuando vuelve a tomar calor el desplazador vuelve a hacer lo mismo manda el aire caliente al pistón de compresión el pistón de compresión lo comprime produce el trabajo lo vuelve a expandir se enfría por la simple expansión y el pistón desplazador hace exactamente lo mismo voy a ver si lo puedo explicar de nuevo los pistones están a 90 grados cuando un pistón está en este punto ahí el otro está a 90 grados fíjense yo lo voy a dar vuelta esto para que vean donde está la otra biela ese es el punto real del funcionamiento este está arriba y el otro está a 90 grados si yo quiero siempre mantener esa diferencia va a haber uno con respecto al otro a 90 grados ese es el punto que hace funcionar este motor acá yo tengo otro tipo de motor que en vez de tener en vez de tener la biela a 90 grados tiene los pistones a 90 grados en este están en la misma línea los dos el desplazador y el pistón están en la misma línea en este al poner los pistones a 90 grados pueden usar el mismo el mismo muñón del cigüeñal porque queda automáticamente desplazado a 90 grados uno con respecto al otro en ese punto uno está a 90 con respecto al otro y cuando se usan dos pistones como otro sistema de de motor que es este tiene en el mismo muñón de la biela hay dos bielas los cilindros están a 90 grados uno le aporta calor comprime el gas pasa hasta el otro y el otro se transforma en desplazador pero en este caso los dos cilindros son de cierre hermético con aros y esta parte es como un intercambiador para mantener la venta del rendimiento porque esto hace que el el calor que va aporta a esta zona y después el que viene se mantiene un un intercambio de calor entre el que va y el que viene y eso genera que esto tenga más rendimiento porque no tiene que empezar de cero absorbe parte del calor que dejó en el en el intercambiador es un poco complejo pero traté de explicarlo lo más fácil posible el rendimiento de Carnot es un motor reversible significa el rendimiento 100% es cuando se habla de un motor reversible reversible quiere decir que puede andar tanto en un sentido como en el otro en los motores de Otto que es el sistema convencional con bujía y pistón el calor es desplazado por el escape salido al exterior y vuelve a tomar el el aire frío que vuelve a generar la combustión mezclando el aire con combustible y comprimiéndolo en este caso es el mismo aire que se comprime se expande se enfría y se calienta yo ahora voy a volver a hacer andar este motor a otra cosa importante que me preguntaron que este motor según decían era un engaño porque yo le ponía corriente al motor de abajo y me hacía girar el de arriba en realidad no es así este motor se usa como generador como generador si yo pongo un led acá lo voy a prender yo en este momento no lo tengo a mano así que acá está voy a poner esto voy a enseguida voy a hacer esta prueba voy a encender este foco para que veamos que esto no es ninguna casualidad voy a ponerlo a funcionar voy a calentar el cilindro desplazador ya le dije este no tiene este cilindro se llama desplazador lo he dicho 20 veces pero es lo que quiero que entienda en este momento el cilindro está a 90 grados con respecto al desplazador entonces la biela está puesta en un solo punto porque los 90 grados desplazados ya están en los cilindros en el caso anterior los dos cilindros estaban en línea y no estaban desplazados por acá adentro el desplazador desplaza el aire caliente de esta zona lo desplaza para atrás en ese momento baja el pistón lo comprime produce trabajo y después al girar vuelve a hacer el ciclo nuevamente yo en este momento voy a ver si lo estoy calentando para que lo hagamos andar todavía le falta le está faltando y enseguida cuando esté andando voy a tratar de sacar energía del generador en realidad este motor tiene muchos rendimientos con respecto a lo que consume con lo que da pero hay poca potencia y no se usa en los automóviles hubo una experiencia en automóviles pero ¿qué pasó? era muy voluminoso y no tuvo lo suficiente éxito porque no se puede acelerar rápidamente es lento la aporte de calor con la pérdida tenía algunas desventajas todavía le está faltando temperatura esto si no está bien caliente no funciona lo voy a esperar un ratito cuando yo dije que hay submarinos también se reían y es verdad el motor tiene que tener calor que se puede generar con energía atómica la energía atómica es calor es una fuente de calor inagotable pero es una fuente de calor y lo usan los submarinos porque la parte hay que estar enfriándola permanentemente y sacan agua del mar para enfriarla una parte caliente por la energía nuclear y después hay que enfriarla siempre la diferencia entre el frío y el calor es la energía en este caso si usted ve en el motor tiene acá atrás una especie de aleta que son unas rayas y acá que es para disipar si hay experiencias en submarino atómico y en un concurso el submarino más sigiloso que había era uno que tenía motor Stirling no hacía absolutamente ruido imagínense que los submarinos son detectados por sonar pues es por el ruido que generan en el agua mientras menos ruido genera mayor es la sigilosidad del submarino y más difícil es de encontrarlo y también la otra es que no hay escape ni combustible que se pueda ir al exterior que muchas veces en el submarino generan contaminación en el oxígeno y es jodido muy complicado bueno ahí arrancó acá está haciendo lo siguiente desplaza el calor lo comprime y genera el trabajo bueno ahora le puse la correa que es para que genere electricidad y lo voy a impulsar un poquito a ver si lo mantiene andando ahora sí ahí está funcionando con el generador vamos a ver si prende el foco ahí está mire el foco bueno ahora están dando sin la correa porque le costaba llevárselo pero viene este es un kit que viene con este foco es 9-220 el foco este es un led está camuflado de esta forma pero ya le digo prende lo que pasa que necesita que levante bastante velocidad ahí está bien rápido si lo aumento el calor más rápido ya le digo no tiene punto esto es simplemente a 90 grados las bielas si no están a 90 grados las bielas como el otro tiene que estar a 90 grados los pistones acá hay que decir palo al calor ya se me ha calentado la parte de trasera a ver andase bien ahí pero cuando le pongo el generador se detiene no es la correa original ahí está andando bueno amigos se me cortó la correa se me cortó no lo pude probar pero alcanzaron a ver algo ustedes cuando yo le ayudaba que prendía el foco ese foco es un led es un foco está camuflado es un led pero lo prendía en este momento se me cortó la correa así que lo estoy haciendo andar nuevamente sin la correa indudablemente anda mucho mejor sin la correa porque cuando el generador empieza a generar hay consumo de energía y se cae pero yo lo he probado bien y lo he mantenido prendido un rato bastante largo lo que pasa que primero puse una correa muy dura esta se me cortó esta es muy dura después puse una más blanda y se me incendió y no cansé a probar nunca son simplemente un solo instante cuando ustedes lo vieron pero es así este motor en este momento no lo puedo hacer andar porque tiene roto uno de los pistones que es de vidrio este motor este también tiene un generador pero en este caso lo tengo roto el pistón que es este vidrio por ese motivo no lo pongo en marcha este también tenía un generador que funcionaba perfectamente voy a tratar de mejorarlos y arreglarlos porque es una lástima son muy bonitos y tengo algunos caseros que se los quería mostrar en algún momento voy a hacer uno casero pero no le no se lo aseguro que lo hagamos porque me lleva mucho tiempo estamos muy ocupados haciendo otros videos y trabajando incluso en el mismo momento pero cuando pueda voy a hacer uno casero y lo vamos a hacer pieza por pieza en resumen hay un desplazador y un pistón no tiene que haber pérdida en este caso vamos a ver el desplazador bien esto es un pistón desplazador y acá tiene que estar cerrado y de este lado la compresión y es la forma que va a funcionar comprime de un lado y desplaza del otro lado y el punto son los 90 grados cuando este está comprimiendo el otro está a 90 grados bueno esto es todo por hoy esta ha sido la prueba que le hice espero que haya quedado contestada alguna de las preguntas que me hicieron y si no seguiremos con el tema hasta la próxima y suelta y suelta y suelta Gracias.